La realidad es, bueno, la familia sabe cuál es la situación, yo no, acá nosotros no tratamos de tapar nada, acá la cuestión, no sé, este hombre, la verdad lo conozco porque una vez le solucioné un problema que tuvo con la madre, con el PAMI, cuando estaba llegando, bueno, una historia del PAMI que no vale la pena ni mencionarlo. Bueno, me dijeron que está afuera, yo creo que está equivocado porque la familia, nosotros conversaron acá cuando yo estaba en un curso y hablaron con el doctor Ceballos, el doctor Quiroga, nosotros tenemos contacto con él y nosotros no protegemos nada, nosotros queremos que esto, estamos más interesados que esto se solucione y se resuelva. Total apoyo a la familia, aún más sabemos que no tenemos fiscal, había un fiscal anterior que nosotros no tenemos ahora fiscalía, el abogado fue a ver qué pasa con el caso de la fiscalía. Usted elevaron la causa a la fiscalía penal de Güemes. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos, el fiscalía actuó de oficio, fuimos a decirle al fiscal que el fiscal tiene que defender, usted sabe que el fiscal defiende a quien la ciudadanía, lo defiende a ellos, a nosotros, a todo el mundo, entonces él tiene que aclarar las cuestiones, ahora como no tenemos fiscal, es lo que está acontecendo en Güemes, que no hay ley, o sea, si el fiscal no viene y lo defiende, bueno, en mal momento, no es cierto, podemos acusar a alguien de algo. La ley tiene que, o sea, acá todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá hay una denuncia de la muerte de una nena, de una, no es cierto, intra-utra de una madre, la familia tiene todo el derecho, yo totalmente hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho lo mismo, y yo no encubro nada, no tengo ni protegidos, ni tengo nadie, ni intereses que proteger a nadie de acá, yo quiero que llegue a la conclusión y se define esta situación. Y este hombre que está afuera, yo le diría a la familia que, si ellos no están de acuerdo, que le diga, yo creo que está equivocado, nosotros no tenemos nada que esconder. Así que, bueno, no creo que tenga mucha más relevancia esto. Nosotros, con la asesoría letrada nuestra, nosotros estamos preocupados, ayer fue a la fiscalía nuestro abogado y ve que no hay un fiscal. Y bueno, el gobierno tendrá que, no sé, que nombrar un fiscal nuevo. Eso no se puede hacer nada, digamos, ¿no es cierto? No, no, absolutamente nada, porque, a ver, la gente cree que yo puedo decir, saquemos esto, saquemos aquello. Yo llevo a sacar a alguien y esto tiene que estar por la ley, está fuera de lo que es la ley penal, no sé si me entiende. La ley laboral ya es otra historia. De todas maneras, esto está en manos del Ministerio, o sea, el Ministerio, la asesoría letrada del Ministerio también pidió todos los antecedentes, todo lo que sucedió, está todo en manos de la doctora Doyle, y está en manos de la Comisión Evaluadora, ¿no es cierto? Donde hay un abogado que es Vecinlao Salvia Toledo, bueno, y otros profesionales que analizan esta situación. Pero la parte fundamental penal es la fiscalía.